A pesar de lo que se está difundiendo en algunas redes sociales, sí se van a instalar casillas este domingo en las regiones que afectó el huracán Nagata. Después de analizar el panorama estatal tras el paso del huracán Nagata en las regiones de la costa y la sierra sur de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determinó que las elecciones del próximo 5 de junio en la zona no están en riesgo de suspenderse. La consejera presidenta Elizabeth Sánchez González y el vocal ejecutivo del INE Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, aseguraron que existen lineamientos que prevén la modificación de casillas en caso de desastres naturales, por lo que las elecciones no están en riesgo, ya que se contemplan sedes alternas y un despliegue importante de la estructura electoral. Advirtieron que una vez que se cuenten con los datos exactos de los daños, se tomarán las decisiones para habilitar nuevos espacios y cumplir así con la instalación de casillas, a fin de que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto para renovar la gubernatura del próximo domingo, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Para las noticias informó Franco Arteaga.